En la historia de los pueblos anfibios, Nueva Venecia, El Morro, en el centro del complejo lagunar Ciénaca Grande de Santa Marta, pertenecientes al municipio de Situ Nuevo, las comunidades de Remolino y Cerro de San Antonio, orillas del río Magdalena, se inician una nueva era en la atención y prevención de la salud a su población. Desde hoy tendrán acceso sus habitantes a médico en tu casa, un ambicioso proyecto del gobierno departamental que no dejará vereda, corregimiento o cabecera municipal en las entrañas del Magdalena, que no cuente con atención médica que dignifique la calidad de vida de los pobladores olvidada por gobiernos anteriores en este elemental servicio. Este programa se trata de atender las comunidades con ofertas sanitarias, con médicos, con enfermeras, con auxiliares, con especialistas inclusive en los territorios, en los corregimientos, en las veredas, en los caseríos, en los barrios populares de las cabeceras de los municipios, para que haya atención territorial, extramural, extra hospitalaria. Son recursos públicos invertidos en estrategias de promoción, prevención y, por supuesto, atención en casa. Antes que nuestra población se enferme, hay que buscar reducir los niveles de riesgo. Con la expectativa del inicio de este crucero por la salud, el gobernador Carlos Caicedo Omar y su cuerpo de profesionales de la salud, paramédicos y equipos médicos, modernas ambulancias fluviales, dotadas de tecnología para traslado de pacientes con problemas de salud desde estas poblaciones de difícil acceso por el mal estado de las vías y por ser, en algunos casos, del río La Chalupa. Le agradecemos ese gesto humanitario porque es humanitario, salvar vidas de muchos remolineros que en verdad no teníamos un transporte como nos acaba de traer el doctor Caicedo en estos momentos. Estamos muy agradecidos. Yo creo que los corregimientos también se lo van a agradecer porque ellos están completamente abandonados, sumergidos, a que transporten o tienen únicamente. Cuando se trata de un enfermo lo traen a punta de mulo o de motocarro. Pero en estos momentos la población de Remolinos, en el sentido de salud, estamos muy agradecidos, muy agradecidos del doctor. El gobernador y sus éxitos se embarcó en el puerto del parador turístico de Isla del Rosario, Pueblo Viejo. Luego de casi dos horas, se inició la primera parada en Nueva Venecia, en el centro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ahora, el próximo destino, luego de atravesar varios caños o estrechas rutas anfibias y con un sol inclemente, se retoma el río Magdalena Aguas Arriba hasta llegar al municipio de Remolinos. Me siento muy contenta, muy feliz de haber recibido hoy aquí en las instalaciones de la S. esta ambulancia acuática. Muchísimas gracias. De verdad que esto es una bendición para toda la comunidad remolinera. Cuando la tarde era adulta, por el río Magdalena llega médico en tu casa al municipio de Cerro de San Antonio, donde igualmente se recibe la ambulancia acuática y los elementos de atención en salud. Una vez más cumple con su palabra el señor gobernador Carlos Caicedo, definitivamente yo pienso que es el mejor gobernador que ha tenido el departamento en, diría yo, en los últimos 40 o 50 años. Por primera vez en la historia, en el departamento del Magdalena, los magdalenenses tienen un servicio de salud que se fortalece en los hospitales, pero también extramuralmente en los territorios. Aquí estamos cumpliendo ese compromiso que tenemos con la salud del pueblo del Magdalena y del pueblo de Cerro de San Antonio. Más de 50.000 habitantes beneficiados con esta primera entrega que continuará esta semana a más municipios. Hoy, beneficiados Pibijay y Fundación. Mañana será el sur, el municipio del Banco, el viejo puerto. El programa Médico en tu Casa está integrado por un médico, una enfermera jefe, siete auxiliares, un psicólogo y un técnico ambiental quienes prestan atención primaria de promoción y prevención en salud de forma gratuita y de calidad. 10.000 habitantes de los pueblos parafíticos se benefician por vez primera. Médico en tu Casa, programa bandera del Gobierno Departamental 2021, la ruta del cambio. Médico en tu Casa.